Con la Central de Atención de Emergencias de la Provincia de Buenos Aires. Aguarde por favor y no corte la comunicación. 9211, ¿cómo ayudarlo? Ahora sí, quiero denunciar un robo. Quiero denunciar a Roberto Javier Fernández, a la Bazoca, a los que me llenan los cuales, a la DJ Maxi, a los que me roban, 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 a los que me roban. Me voy para el baile sin rumbo, con todos los pibes sin rumbo. Por si que no hay nadie que me pare, y una gatita me llevaré. El baile está lleno, en la pista llena de pudiera, me andan coquetando. Y yo te aseguro que voy a encontrar lo que ando buscando. Macaco que te oí, la suena como es, y una ronchita me llevaré. El baile está lleno, en la pista llena de pudiera, me andan coquetando. Y yo te aseguro que voy a encontrar lo que ando buscando. Macaco que te oí, la suena como es, y una ronchita me llevaré. Macaco que te oí, la suena como es, y una rampa. Macaco que te oí, la suena como es, y una ronchita me llevaré. El baile está lleno y la pista es que nadie hubiera Me andan coqueteando Y yo ya seguro, seguro que voy a encontrar lo que ando buscando Acarco que me oí la suena como es Y una rotita me separé Pa' tolera, anda, suelta, anda, suelta, por ahí Pa' tolera, anda, suelta, anda, suelta, por ahí Pa' tolera, anda, suelta, allá Amor, amor, dime qué pasó Y que te dejas en mi piel Y ya no quieres seguir Se murió nuestro amor Dime por qué razón Y tú me quieres de mí ¿Por qué razón me pude de mi lado? Y mi corazón ha quedado destrozado Dime mi amor, ¿cómo seguir viviendo? Si toda la noche la paso sufriendo Vuelve de amor, vuelve por favor Porque si tu amor yo muero de dolor ¿Qué pasó? ¿Por qué te vas, mi amor? ¿Por qué te vas, mi amor? Tú me rompes el corazón Y yo no quiero vivir más ¿Por qué te vas, mi amor? ¿Qué mo'es? ¡Papá! 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 Porque te alejas de mí, y ya no quieres ser mío Se murió nuestro amor, dime por qué razón, que no me quieres conmigo Porque razón te fuiste de mi lado, y mi corazón quedando destrozado Dime mi amor, ¿cómo seguir viviendo? Todas las noches la paso su firma En mi amor, me quito la paz, para que vos quieras, me quito la paz Tú me engañas con tus labios Toda la hora de amar, tú me estás haciendo daño Sé que hay alguien mal Y yo allí llamándote, yo allí engañándome Mi amor, dime cómo debo ser, mi amor, un poco para olvidar Si tú eres mi realidad, mi felicidad Mi amor, dime cómo debo ser, mi amor, un poco para olvidar Si tú eres mi realidad, mi felicidad Mi amor, dime cómo debo ser, mi amor, un poco para olvidar Si tú eres mi realidad, mi felicidad Mi amor, dime cómo debo ser, mi amor, un poco para olvidar Si tú eres mi realidad, mi felicidad Mi felicidad Mi amor, dime cómo debo ser, mi amor, un poco para olvidar De alguna cosa que quita en la playa Me gusta cuando mueve la cadera, mi delga muy alta La casa está caliente, los chicos están de nuevo Cazando alguna gatita para darle al perreo Ven, báilame Ven, báilame Tú eres mi princesa y yo seré tu amigo Sé que tú seré tu amigo Sé que tú seré tu amigo Yo quiero que vuelvas conmigo Ven, báilame Tú eres mi princesa y yo seré tu amigo Ven, báilame Esta noche yo quiero que duermas conmigo Hace mucho tiempo que yo quiero tu amor Y ahora que tú eres mi realidad, te daré mi calor Hace mucho que me late por ti el corazón Yo quiero amarte en esta noche, mamita, con pasión Desde hace mucho tiempo que yo quiero tu amor Y ahora que tú eres mi realidad, te daré mi calor Hace mucho que me late por ti el corazón Yo quiero amarte en esta noche, mamita, con pasión Yo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!